1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 El Señor los bendiga hermanos Como los hermanos que se decía Bienvenidos Ahí en la comodidad y la intimidad de su lugar Le voy a pedir que abra Sus Biblias conmigo En el libro de los Salmos, el capítulo 3 Y vamos a leer el versículo Del 1 al 4 Salmos, capítulo 3, del 1 al 4 Y dice así Oh Jehová, cuántos se han multiplicado Mis adversarios Muchos son los que se levantan contra mí Muchos son los que dicen De mí, no hay para él Salvación en Dios Mas tú Jehová Eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta Mi cabeza Con mi voz clamea Jehová Y él me respondió desde su monte santo Esta noche hermanos Yo le invito Que ahí en su hogar Usted levante sus manos Usted levante Su mejor alabanza Su alabanza más sincera Que salve de su corazón Que cante con toda la fuerza Que usted tiene Y vamos a comenzar con este canto Que se llama Bienvenido a Espíritu Santo Le vamos a dar la bienvenida Al Espíritu Santo aquí Y donde usted está Amén Amén Espíritu Santo Bienvenido A este lugar Jesucristo Jesucristo Bienvenido 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 Padre Oh mi potente De gracia y de amor Bienvenido 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 omnipotente de gracia y de amor, bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y de amor, bienvenido a este lugar, Espíritu Santo una vez más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, Jesucristo, bienvenido a este lugar, Padre omnipotente de gracia y de amor, bienvenido a este lugar, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti Señor, bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies, gracias Señor, llena este lugar, llena cada hogar Señor, que se hace presente en este momento Señor y levanta una alabanza, una alabanza, un son de guerra Señor, declarando que creemos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, en un Dios que es, su nombre es sobre todo nombre, aleluya, le damos toda la gloria y toda la honra Señor y esta noche, te decimos que eres un buen Padre y te agradecemos y te amamos, porque sabemos Señor que esas veces, antes de que nosotros digamos nuestra petición, tú ya la conoces, aleluya, eres buen Padre, He oído y listorias de lo que piensan de ti y escucho, tu dulce voz de amor, en la oscuridad y me dices, que te agrado y solo nunca estoy, eres buen buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, eres buen buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, no he visto muchos buscando respuestas, por doquier, pero en mano buscan respuestas, tan solo tú puedes estar, porque sabes, necesidad antes de yo hablar, eres buen buen Padre, eres buen buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, eres buen buen Padre, eres tú, eres tú, eres tú, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, para mí, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, para mí, para mí, exclamo, sin ella mí es difícil, expresar, así, explicame imposible, de entender y me llamas, a lo profundo me llamas, a lo profundo me llamas, a lo profundo en amor, en amor, eres buen, buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por mí, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad, perfecta es tu voluntad para mí. Eres buen, buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo, es quien soy yo. Gracias, que tú sabes nuestra necesidad, antes que nosotros salvemos Señor, gracias, aleluya. Esta noche te pedimos Señor que quebrantes nuestro corazón y que podamos menguar Señor, que podamos hacernos a un lado y que tú tomes control Señor, en medio de tanto caos, en medio de un nuevo estilo de estilo de vida Señor, te pedimos que todo cambie menos tu presencia en nosotros Señor, menos la necesidad, el hambre, el deseo de buscarte Señor, que no nos acostumbremos a estar lejos Señor, sino que al contrario tengamos más sed de tu presencia Señor. Y esta noche por medio de estos cantos y por medio de tu palabra Señor, quebrantes nuestro corazón Señor, y moldeados nuevamente, aleluya. Yo quiero más de ti, yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia, Menuar, para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti Y a mitad de tu presencia Y a mitad de tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré Y más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad a ti Todo lo que soy Soy yo Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y a mitad de tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Una vez más Yo quiero más de ti Y a mitad de tu presencia Vengo al para que crezcas tú Y cada día seré Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad Entrego mi voluntad Quebranta mi voluntad Mi voluntad Mi voluntad A ti A ti Señor Señor Todo lo que Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Tengo es tuyo Señor Yo quiero Yo quiero menguar Para que crezcas tú Una vez más Una vez más Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Entrego mi voluntad A ti Todo lo que soy Señor Todo lo que tengo Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Aleluya Aleluya Te pedimos Señor Que esta noche Tú tomes este lugar Señor Ahí donde están mis hermanos Mis hermanas Señor Que tú tomes control Aleluya Gracias Señor Toda la honra Y toda la gloria Al que la merece Aleluya Gloria a Dios Gloria a Cristo Gloria a su santo nombre Hermano Que bonita alabanza hermanos Que bendición Verdad Poder cantar Poder alabar El Señor En la iglesia Hoy no Pero en su casa hermanos Damos gracias a Dios Que tenemos un buen Padre Que nos cuida Que Él vela por nosotros Verdad Que Él está atento a la necesidad Yo quiero verdad Darle la oportunidad En esta hora Para que usted Si tiene alguna petición Si tiene alguna necesidad Ahí donde usted está Ponga la verdad Simbólicamente En sus manos Y llévela A la presencia del Señor En estos momentos Vamos a orar amén Vamos a pedir Creyendo Creyendo Que el Señor responde En esta hora Padre Santo Gracias te damos Señor Gracias una vez más Señor Por permitirnos entrar Hasta tu presencia Mi Cristo Gracias te doy Señor Por la alabanza Padre Gracias te doy Señor Porque podemos Levantar nuestras manos Con libertad Padre mío En esta hora Te pido Señor Por cada una De las peticiones Señor Tú conoces Cada petición Padre Tú conoces Cada necesidad Señor Yo te ruego En esta hora Padre Santo Que nada falte A mis hermanos Señor Suple Padre Aquellos que no Tienen trabajo Supleles Señor Ese sustento Aquellos Padre Santo Que se encuentran En enfermedad Sé tu Señor Su sanador Mi Dios Aquellos Padres Santo Mi Dios Que andan buscando Señor una respuesta Sé tú esa respuesta Padre Que puedas Señor Tu nombre ser glorificado En medio de cualquier crisis En medio de cualquier pandemia Señor El pueblo de Dios No está mudo Padre Sino que levanta tu nombre en alto Mi Dios amado En el nombre precioso de Cristo Jesús Y a él doy gloria Y honra y alabanza Amén hermanos Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Si ahí está verdad Con alguno de sus familiares Vamos a tomarnos un tiempo En esta hora verdad Para dar algunos anuncios Este Todavía estamos teniendo hermanos El domingo A las 9.15 Está verdad Nuestro servicio Dominical Hay predicación Hay alabanza Únase a nosotros hermanos Y a las 11 de la mañana Tenemos la escuela dominical Amén Venga Este Conéctese Y sea parte verdad De De la escuela dominical Sea parte de lo que se está haciendo Este activo Manténgase activo Amén Amén Y en esta hora Vamos verdad A levantar la ofrenda Amén Ahí donde usted está Ahí donde usted está En el lugar que usted está Amén Si usted tiene su sobre Mi sobre ya lo entregué Si usted tiene su sobre ahí Verdad Ponga su nombre Ponga su dirección Y puede usted verdad Ya sea darlo por texto Enviar un texto Y ahí en la pantalla Le va a aparecer verdad Los números En donde usted puede llevar Ese a esa ofrenda Ese diezmo Y también usted puede traerlo Aquí a la iglesia Verdad También lo puede poner Una estampilla Y también puede venir Aquí a la iglesia Y dejarlo aquí En el buzón Ahí en pantalla Va a estar viendo usted La dirección de la iglesia Amén Gloria a Dios Gracias Cristo Amén Y vamos en esta hora Prepárese verdad Mi hermano Mi hermana Ahí con su Biblia Estamos en el libro de Gálatas Y en la escuela dominical verdad Ese es el libro que estamos viendo Amén Y en esta noche Vamos a estar viendo el capítulo 5 De Gálatas Y yo estoy siguiendo La lección Que nos toca este domingo Y la lección tiene un título Y el título es Libres en Cristo Amén ¿Cuántos dan gloria a Dios Por la libertad Que Cristo nos da? Vivimos en libertad Por medio de Cristo Jesús Hermano Y puede abrir su Biblia En Gálatas 5.1 Bueno, vamos a leer un poquito Y este De ahí vamos a continuar En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo La Palabra de Dios Dice así Estad pues firmes En la libertad Con que Cristo Nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud Amén Vamos a orar Padre Santo En esta hora Señor Estamos una vez más Orando Pidiendo Señor Que tú Señor Bendigas esta palabra Padre Úsame Señor Como instrumento útil En tus manos Que cada palabra Señor Llegue a cada rincón A cada hogar A cada corazón Y sea transformado Padre Que esa semilla de fruto En el nombre poderoso De Cristo Jesús Amén Como hemos visto hermanos El apóstol Pablo Estaba un poco afligido ¿Verdad? Un poco preocupado Por lo que estaba pasando En las iglesias de Galacia Y en el capítulo 5 Él dice Hermanos Manténganse en libertad No retrocedan A la esclavitud No sigan esas doctrinas Verdad Erróneas Que se están infiltrando Sino que Jesucristo A libertad Nos ha llamado Manténganse En libertad La palabra hermanos La palabra es la misma De ayer De hoy Y por los siglos En ese tiempo Verdad Estos hermanos En Gálatas Estaban Eran libres Por la palabra De Dios Y ahora hermanos La palabra No disminuye La palabra No mengua Sino que Permanece Siempre Fuerte Siempre Firme Amén Y así como Pablo Les recordó A los de Gálatas Su libertad En Cristo Hermanos Yo también quiero Compartirles algo Óigame usted ¿Verdad? Un momento Lo que voy a decirle Porque Yo soy un producto De esa libertad El Señor Verdad Me dio libertad Libertad Que ha roto Las cadenas De opresión En mi vida hermanos Libertad Que me sacó Del pecado De una vida De pecado Libertad Que me hizo Una nueva criatura En Cristo Jesús Y libertad ¿Verdad? Que me da Ese poder De llevar La palabra De Dios Pero le tengo Una noticia O bueno No noticia Simplemente Le quiero recordar Que no nomás ¿Verdad? Esa libertad Llegó para mí Sino llegó para usted Si usted Que está sentado ahí Usted Que está tomando ahí Esa taza de café Usted hermano Que ya casi Va a salir Regrésese Por favor Para usted Es también Esta libertad No nomás para mí Porque Cristo murió Por todo pecador Amén Y esa libertad Es la que Pablo le recuerda A los de Gálatas Les dice Hermanos Manténganse en libertad No ¿Verdad? Dice aquí No estéis otra vez Sujetos al yugo De la esclavitud Sino que se mantengan ¿Verdad? En libertad Y libertad Y libertad Hermanos Usted puede decir Hermana Pero yo tengo necesidad Hermano Usted puede tener libertad Pero ¿Verdad? A veces me siento Que estoy atado Al pecado Hermano Usted tiene libertad Solo necesita ¿Verdad? Clamar la sangre De Cristo Y esa libertad Llega Y rompe Todo yugo Quebra toda Atadura ¿Verdad? Y lo trae a esa libertad En Cristo Si está pasando Por circunstancias Difíciles Hermano O imposible Déjeme decirle Que usted puede ser libre En Cristo Jesús No le vengo No le vengo ¿Verdad? A traer una palabra Solo para animarle Solo para que usted Se sienta bien Por unos minutos No, la palabra No es ¿Verdad? Para como las porristas ¿Verdad? Que vienen y traen algo Para que se anime el pueblo No hermano La palabra Es más poderosa Que eso Es más poderosa Hermanos Y yo verdad Quiero decirle a usted Que ninguna condenación Hay en Cristo Jesús Y podemos tener una vida En libertad Amén ¿Por qué pronuncio tanto La palabra libertad Hermanos? Porque es necesario Es necesario Que mantengamos En nuestra mente Y nuestro corazón ¿Verdad? La libertad Que Cristo nos ha dado Ahora hermanos Esta condenación ¿Verdad? Que ya no está Sino que nos dio Hemos sido libres Por Cristo Jesús Fíjese lo que dice Romanos 8 1 y 2 Dice Por lo tanto Por lo tanto Ya no hay ninguna Condenación Para los que están En Cristo Jesús Y dice En el versículo 2 Pues por medio de él La ley del espíritu de vida Me ha liberado De la ley Del pecado Y de la muerte El espíritu de vida Nos da libertad El espíritu de vida Nos ha libertado Entonces hermanos Firmes en libertad Decía Pablo A los de Galacia Y yo le digo A la iglesia Del Redentor Y a todo el que Me esté escuchando No importa Lo que usted Está pasando Usted puede decir Se oye la pandemia Se oye el virus Es algo real Pero sabemos Que tenemos La libertad De correr A los pies De Cristo De buscar Y ponernos Al abrigo Del Altísimo De que él Está verdad Ahí al tanto Pendiente Listo Listo Para escuchar Su voz Hermano Usted tiene Esa libertad Entonces Firmes en libertad Y que es Firme en libertad Fíjese Porque Pablo Decía que Permanezcáramos Firme Yo busqué Yo busqué La palabra Firme Y no la busqué En cualquier Verdad Diccionario La busqué En el diccionario Bíblico Y dice así Que La palabra Firme Según el diccionario Bíblico Quiere decir Fuerte Entonces Fuerte En la libertad A la que Cristo Nos llamó No se mueve O sea No titubea Está firme En cualquier Circunstancia Es entero Es constante No se deja Dominar Está con Firmeza Con valor Con constancia Es una firmeza Hermanos Que usted Separa Como cuando dice La palabra Verdad Que estamos Parados Sobre la roca Firme Así decía Pablo Que estemos Con firmeza Que no titubeemos Que le creamos A Dios En cualquier Circunstancia Y nos Mantengamos Firmes Que verdad Cuando dice Firmes En libertad Hermanos Que no entremos En temor La libertad En Cristo Que no entremos En angustia La libertad En Cristo Que no entremos En crisis La libertad En Cristo Jesús Gloria a Dios Por ello Amén Y vamos a continuar Hermanos En mi punto Número Dos Dice Tengo aquí Firmes Fíjese bien Firmes En libertad Pero no nomás Para tener libertad Verdad Y para jactarnos Que tenemos Libertad Sino que el Señor Dice Y Pablo decía Firmes Para servir En amor Amén El Señor Jesús Vino Y sirvió Como En amor Él vino Verdad Y nos enseñó El camino Para que nosotros También podamos Ser de bendición A otros Cuando Verdad Esta libertad Trae una responsabilidad Cuando nosotros Hermanos Si usted ya está en casa Mi hermano Mi hermana Y usted está Verdad Como que se quiere estresar Porque ya quiere salir ¿Sabe qué puede hacer? Puede hablar A otra persona Y puede En vez de usted Decirle a esa persona Cómo usted se siente Préstele oído Y va a ver que Cuando escuche A esa persona Decirle Lo que esa persona Está pasando Usted Se va a sentir bien ¿Por qué? Porque el Señor Nos ha dado libertad Para servir en amor El prestar el oído A una Verdad El que holgamos A la persona A la hermana En lo que ella Tiene que decir Estamos dando Un servicio Amén Cuando nosotros Nos ponemos Como un instrumento Útil En las manos Del Señor Todo eso Se va hermanos Cuando ponemos A la otra persona Cuando tratamos A la otra persona Como queremos Ser tratados Entonces hermanos ¿Verdad? Todo eso Comienza A desaparecer Y comenzamos A ver Otra realidad En Cristo Jesús Ahora yo les hablaba De que hay una Responsabilidad La libertad Puede ser peligrosa En las manos De personas Que no saben Usarla Y Pablo Lo sabía Puede causar Envidia Para aquellos Que no la tienen Aquellos que la ven Usted con esa libertad Y dicen Bueno que la vecina No tiene problemas Siempre está alegre Siempre está gozosa Es la libertad Que Cristo nos da Y hasta parece Que causamos envidia Pero usted no diga No me tengas envidia Porque es para todos ¿Sabes? No nomás es para mí Tú también puedes Tener esa libertad En Cristo Jesús Y también hermanos El que la tiene Y puede ser Causa Para abusar De otros Para aquellos Que Verdad La tienen Aquellos que no la tienen Quizás puedan Desearla De una manera Que cause envidia Y aquellos que la tienen Quizás la puedan usar De una manera Verdad Que causa Abuso Pero en esta hora Verdad Estamos hablando De la libertad Que tenemos ¿Para qué? Para servir En amor Decía este Pablo Ahora En Gálatas 5.13 Fíjese lo que dice No se me pierda Hermano Dice Porque vosotros Hermanos Verdad A libertad Fuiste Llamados Solamente Y me gusta Solamente Parece como que Pablo Dice Voy a ponerse Solamente Que no Uséis La libertad Como ocasión Para la carne Sino que Amén Así como lo dijo Usted hermano Sino Servíos Por amor Los unos A los otros El Señor Dice que usemos Esa libertad Que Él nos ha dado Para que sirvamos Los unos A los otros Hay una recompensa Hermanos Sin igual Cuando uno Sirve Al prójimo Al que Verdad Está débil Al que Necesita Una mano Que se Extiende Esa mano Amiga Aquel Verdad Que necesita Escuchar Una palabra De fortaleza Aquel Que necesita Escuchar Una palabra De amor Hermanos Si usted Me pregunta Por qué Volteo Para un lado Y para otro Verdad Aunque las bancas Están vacías Hermanos Yo los veo Aquí Y no nomás A usted Hermanos Sino verdad Mucha gente Más Que va a venir Buscando Esa libertad En Cristo Jesús Y yo Volteo Y recuerdo Sus rostros Y donde Ustedes Se sentaban Hermanos Pero Sabe Que La palabra Del Señor Tiene libertad De entrar A cualquier Hogar En cualquier Corazón Y si tú Me estás Escuchando Y no Has sabido De esta Libertad No te Ha llegado Verdad Las nuevas Buenas Del Evangelio Yo te Digo Escucha Lo que Tiene Dios Para ti Porque Él Tiene Verdad Una vida Y vida En abundancia Si estás Buscando Verdad Esa respuesta En medio De esta Crisis Yo te Digo Cristo Jesús Es tu Respuesta Y tú Me estás Escuchando Y un día Verdad Que Dios Me dé El privilegio De verte Aquí sentado En la Casa De Dios Entonces Firmes Para servir Para servir Con Amor Amén Hermanos Vamos A continuar Pablo Consideraba Mis hermanos A los hermanos De Gálatas Como hijos Espirituales Y como hijos Espirituales Pablo Que siempre Fue un Servidor Usted Lea las Epístolas De Pablo Y se va a dar Cuenta Que él Siempre Servía Con amor Entonces A sus hijos Espirituales Él Quería Que ellos Fueran Un ejemplo Verdad De lo que Él estaba Haciendo ¿Para qué? Para que ellos También pudieran Presentar Ese amor De Dios Él quería Que sus hijos Espirituales Lo imitaran Imitaran Esa cualidad De servidor Que había En Pablo Y hoy en día Hermanos Queremos Imitar Esa cualidad Lo que nos Enseñó El Señor Lo que está En la palabra Que seamos Imitador De Cristo Y que seamos Servidores Con amor Que la libertad Que el Señor Nos da La usemos Para servir A otros Con amor Amén Y pero ¿Por qué hermanos? ¿Verdad? ¿Por qué hay que servir? Fíjense lo que dice En Hebreos 6.10 Dice Hebreos 6.10 Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis mostrado Hacia su nombre Habiendo servido A los santos Y sirviéndole Aún más Esta es una versión Me gustaría leer La versión Que está aquí En la pantalla ¿Verdad? Dice Porque Dios No es injusto Para olvidar Vuestra obra Y el trabajo De amor Que habéis Mostrado Hacia su nombre Si usted creía Que lo hacía Para usted Si usted creía Que nomás Lo hacía Para su hermano Si usted creía Que lo hacía Para el prójimo Es para su nombre Porque habiendo Servido A los santos Y sirviéndole Aún más Hermanos Dios no es injusto Mi hermano Si usted piensa Que ese vaso De agua ¿Verdad? Espiritual Que usted está dando Al necesitado Que tiene una sed De Cristo Va a pasar Desapercibido Para mi Señor No hermano Dios no es injusto Sino que lleva Y recuerda El trabajo Que verdad Hacemos para Él Porque hermanos Él bendice ¿Verdad? Y Él bendice Hermanos En abundancia Cuando uno hace Las cosas Sin esperar Nada a cambio Usted puede decir Pero hago Y parece que Nadie se fija Dios no es injusto Mi hermano Pero me preocupo Por los demás Y nadie mira Por mí Dios No es injusto Mi hermano Pero verdad Parece que pido Y la petición Que pido No llega Esa respuesta Dios no es injusto Mi hermano Él recuerda Él recuerda Sus lágrimas Él recuerda Sus oraciones Él conoce Sus peticiones Él sabe De su trabajo Dios no es injusto Dios verdad Bendice Y bendice En abundancia Amén Ahora Para cerrar Esta porción De lo que estamos Compartiendo En Gálatas 6 10 Dice Así que Fíjese bien Lo que dice Así que Según tengamos Oportunidad Según tengamos Oportunidad Hermanos No diga Ahorita Al rato Mañana Más tarde Así Parece que Pablo Estaba diciendo Así hermano Según tengamos Oportunidad ¿Qué dice? A ver Lealo Sí Hagamos bien A todos ¿Y a quién? Mayormente Y mayormente A los de la familia De la fe Si usted puede Hacer algo ¿Verdad? Por la familia De la fe Hágalo Si usted puede Hacer algo Por aquellos ¿Verdad? Que no son Creyentes Como usted También hágalo Según tengamos La oportunidad Hay muchas Oportunidades Mis hermanos Para servir Hay muchas Oportunidades ¿Verdad? Para ser de ayuda Hay muchas Oportunidades Solo necesitamos ¿Verdad? Estar firmes Para servir Con amor Y ahora Usted preguntará Ay, pero a veces Es difícil Servir A veces Es difícil Mantenerse Firme Hermana A veces ¿Verdad? No encontramos La salida Déjeme decirle Mi hermano Que sí Es difícil Y cuando usted Está tratando Con su fuerza Cuando usted Está tratando ¿Verdad? Con solo Lo que usted Tiene Le va a ser Muy difícil Y creo Que hasta Imposible Porque Verdad El Espíritu Santo De Dios Es el que Nos da Ese poder Porque dice La palabra Que recibiréis Poder ¿Verdad? Recibiréis Poder La iglesia De Cristo Tiene ese Poder Agárrese Firmemente Del Espíritu Santo De Dios Porque nosotros Solos No podemos Hermanos No fuimos Criados Para trabajar Solos No fuimos Verdad Hechos Y traídos Al reino De Dios Para que Hagamos Las cosas Solas Aunque ya Está trillado Mucho ¿Verdad? Eso que dice No somos Llaneros Solitarios Hay mucha Verdad En ellos No trabajamos Solos Y trabajamos Juntamente Con el Espíritu Santo De Dios Amén Entonces ¿Cómo podemos Hacer esto? Viviendo En el Espíritu Vivir En el Espíritu Porque Solo en el Espíritu Hay poder Hermano Y yo le quiero Leer En Gálatas 5 Ahí vamos A estar En el libro De Gálatas No se me pierda Mi hermana En Gálatas 5 Del versículo 16 En adelante Yo le quiero Leer unos cuantos Versículos Acompáñeme usted Ahí en su casa Y comenzamos Desde el versículo 16 Y dice El apóstol Pablo A los de Galacia Digo pues Andad En el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el del Espíritu Es contra La carne Mi hermano ¿Verdad? Entonces No demos Para la carne Cuando usted Comienza A ver ¿Verdad? La hacen sentir Mal O la hacen sentir Triste Hermano Piense Que estamos Haciendo Porque dice Que el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el del Espíritu Es contra La carne Y estos Se oponen Entre sí Para que no Hagáis Lo que Queréis Amén Y sigue Diciendo En el versículo Pero si sois Ahí está la clave Hermano Si sois Guiados Por el Espíritu No Estáis Bajo La ley Usted Hermano Tiene que ser Guiado Por el Espíritu Él es el que Nos lleva Él es el que Nos da el poder Él es el que Nos mantiene Firmes En el Espíritu Solos No podemos Y dice El 19 Y manifiesta Son las sobras De la carne Y ahí Da toda Una lista De qué Son las sobras De la carne Adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Amén Idolatría Hermanos En quién Estamos poniendo Nosotros Nuestra confianza Tengamos cuidado Porque usted dirá No tengo Un ídolo Pero en quién Estamos poniendo Nuestra confianza Hechicerías Enemistades Hermanos Si usted tiene Enemistad Con alguien Vaya Vaya Si viera Nosotros tenemos Un testimonio De una hermana Aquí Que estuvo Mucho tiempo En enemistad Con alguien Muy cercano A ella Y hace tiempo Me habló Durante Esta crisis Y me dijo Hermana Hermana Ya tengo Esta comunión Una vez más Con mi familiar Entonces Esas enemistades Hay que ponerlas A un lado Pleitos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Hermanos Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas Semejantes Porque hermanos La lista sería muy larga Yo creo que el apóstol Pablo Hoy dijo Aquí le corto Y cosas semejantes A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como ya Os lo he dicho Antes Que los que practican Tales cosas No heredarán El reino De Dios Entonces el apóstol Pablo Está dando una lista Hermanos De lo que El Espíritu Santo Entristece O lo que El Espíritu Santo No acepta Si usted quiere estar Y vivir Por el Espíritu Hay que alimentarnos De la palabra De Dios Porque ahí Vamos a encontrar Hermanos Lo que el Señor Quiere que nosotros Verdad Hagamos En qué podemos Servir Y si continuamos Diciéndome Fíjese bien Lo que dice Ya para terminar Dice En el versículo 22 Ahí más adelante Nos da el apóstol Pablo El fruto El fruto Del Espíritu Después que Mencionó Todo lo que Nos aparta De Dios Ahora nos Menciona El fruto Del Espíritu Pero hermanos Fíjese lo que dice El fruto Hermano Cuando usted ve Una manzana Esa manzana Ya es un fruto Esa manzana Verdad Ya salió De una semilla Para que usted Tenga un fruto Hay que haber Una semilla En el corazón Esa palabra De Dios Tiene que ser Esa semilla En el corazón Hermano Hermana Tú que no Conoces a Cristo Tú crees Que nomás Estás escuchando Ha quedado Una semilla En tu corazón Y yo lo declaro En el nombre De Cristo Jesús Que esa semilla Va a dar fruto Un fruto El fruto Del Espíritu Santo Que es Amor Gozo Paz Ahora déjeme Verdad Abrir un paréntesis Ahí Si usted Dice Yo tengo El fruto Del Espíritu Santo Hermana Porque yo Tengo amor Pero eso De la paciencia A mí no se me da Hermano O lo tiene O no lo tiene O lo tenemos O lo tengo Yo Verdad Yo ahí también Voy incluida O no lo tengo Porque sabe que El fruto Imagínense Una manzana La manzana Verdad Tiene Su cáscara Tiene su tallito Su hojita Su semilla Imagínense Que la manzana Me diga Bueno La cáscara Si se me da Hermana Pero eso De la semilla A mí No Usted dirá Pues Qué manzana Tan diferente Verdad Entonces El fruto Lo tenemos Y lo tenemos Que tener En un conjunto ¿De qué? De amor De gozo De paz De paciencia De dignidad De bondad De fe De mansedumbre De templanza Y fíjese usted Mi hermano Contra tales cosas No hay ley Y mire cómo lo tengo Yo aquí Porque me gusta Lo que dice aquí Dice Aquí dice Si el espíritu Nos da vida Bueno Este es el 25 Que Entre En estas cosas ¿Verdad? No nomás Dice No hay ley Que condene Estas cosas Aquí está Discúlpeme Después de que dice Mansedumbre Termina en esta versión Y no hay ley Que condene Estas cosas Y en la versión Que estamos viendo Dice Contra tales cosas No hay ley O sea que ¿Quién puede condenar El amor La paz El gozo La benignidad La mansedumbre Hermanos Contra tales cosas No hay ley Y termina diciendo ¿Verdad? Después de que dice Contra tales cosas No hay ley En el siguiente versículo Dice Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Y dígame Un fuerte amén El que es de Cristo Amén Hasta acá Hasta la iglesia Del Redentor Lo oímos Mi hermano Si vivimos Por el Espíritu ¿Qué dice? Andemos también Por el Espíritu Si usted quiere Permanecer firme Si yo quiero Permanecer en libertad Solamente el Espíritu De Dios Me va a dar Ese poder Para poder Permanecer Y yo le quiero ¿Verdad? Compartir de lo que Yo tengo aquí Téngame un poco De paciencia Fíjese bien En el fruto Del Espíritu El amor El amor Que fluye De Dios Y Cristo Es ejemplo Fiel de ese amor Es la misma Imagen Del Dios Eterno El amor Reflejado En Cristo Jesús El Espíritu Santo Que esté en nosotros También refleja Ese amor El gozo El gozo Celebra la obra Redentora De Dios Y no depende De ninguna circunstancia Usted verá Si le va bien Si le va mal Si está alegre Si está triste El gozo Permanece Porque el gozo ¿Verdad? No depende De nada Sino que depende De nuestra vida En Cristo Jesús No de las circunstancias La paz La paz Es un estado De calma Y bienestar Que está basado O que está Fundamentado En la confianza Que tenemos En Cristo Jesús Si usted Tiene paz Hermanos Si usted Quiere paz Esa paz Se encuentra Somos más En la confianza ¿Verdad? Que usted Tenga En Cristo Jesús Si usted Tiene escasez Si usted Dice Pero yo Tengo paz Que mi Dios Es abundante En todas las cosas Si usted Verdad Le falta El trabajo Pero yo Tengo paz Que mi Dios Suple Toda necesidad Pero que mis hijos Parecen que se están Descarriando Pero yo Tengo paz Porque Él dice Cree en el Señor Jesucristo Y será Salvo tú Y toda tu casa La paz Es un estado De calma ¿Verdad? Y es un estado De confianza Que usted cree Y conoce Y sabe Que su padre Es fiel Que decía el canto Que tenemos Un buen padre La paciencia La paciencia Hermanos Tolera Apaciblemente A los demás Especialmente Aquellos Que nos provocan Porque sabe Que sabe Que hermano Cuando alguien Lo está provocando No mira a la persona Que lo está usted Provocando Oren silencio Por esa persona Porque es más allá Porque no tenemos Guerra contra Carne y sangre Sino Contra potestades Contra huestes De maldad Cuando alguien Lo esté Provocando Cuando alguien Le esté diciendo Cosas Que lo pueden A usted Enojar Usted Tenga el fruto Del espíritu Esa paciencia Que lo tolera Que dice Señor En el nombre De Cristo Jesús Ayúdame A mantener La calma La benignidad Significa Tratar a los demás Con amabilidad Acción Que se opone Al egoísmo Y a la Proposición Amén De los derechos Propios Sin tener en cuenta A los demás O sea Que la benignidad No dice Esto es como Yo quiero que sea Sino que Atiende Qué es lo que Los demás Están viendo Sino que Sabemos Que toma en cuenta A los demás Qué es lo que Te pasa a ti Cómo te puedo ayudar Tener ese Trato Esa bondad Con los demás La bondad Es hacer bien Y no el mal Y se aplica Especialmente A la generosidad Cuando usted es bondadoso Hermanos Es una bendición Cuando somos bondadosos Para todos Y más Para los de la familia En Cristo La fe O fidelidad Implica ser fiel A Dios Y leal A los demás Eso es lo que Cristo quiere Que nosotros Seamos fiel Y tengamos Esa fe Que sobrepasa Todo entendimiento La mansedumbre Describe Una persona Que no se enoja Aún Ante la provocación Pero sí Defiende su posición Así como Pablo Hermanos Pablo Se mantenía En mansedumbre Pero les decía A los gálatas 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 Qué les pasó Si iban corriendo También No se enojaba No provocaba Pero mantenía Y decía Lo que tenía Que decir En el momento Adecuado Y la templanza Es el dominio propio Hermano Hay que tener Ese dominio propio Hermano Que nadie Nos mueva Que nadie En verdad Nos Nos quite De tener Esa paciencia Esa paz Ese amor Ese gozo Esa benignidad En Cristo Jesús Entonces vimos Que debemos Que estar firmes En libertad Firmes Para servir En amor Y todo Verdad Por medio Del Espíritu Santo Él es el único Que nos va a ayudar Hermanos Si nosotros Queremos hacerlo Solos O con nuestras Fuerzas Va a ser muy difícil Y se va a llevar Y se va a llevar Muchas decepciones Hermanos Le hablo Por experiencia Cuando uno Quiere hacer Las cosas Por uno mismo Hermanos Nos damos Contra la pared Pero aquí Es el Espíritu Santo ¿Verdad? El Señor Usted piense En esa persona A la que usted Puede servir Con amor En esa persona Que quizás No conoce A Dios En esa persona Verdad Que tiene Una necesidad Tan grande De escuchar Una palabra De aliento Una palabra De bendición Esa persona Que el Señor Le está poniendo En estos momentos En la mente Llévele en oración Cualquiera Que ella sea Porque el Señor Quiere hacer milagros Es un Dios De milagros Mis hermanos Entonces vamos A orar En esta hora Padre Santo Mira Señor Hemos leído Tu palabra Padre Hemos expuesto Tu palabra Señor Que tú nos llamas A servir Con amor Sin importar Las circunstancias Señor Que tú nos llamas A seguir Firmes De pie Padre Santo Sin importar Los problemas Sin importar Padre Santo Cualquier virus Cualquier pandemia Lo que sea Señor Tú nos has llamado A tener una plena Confianza En el único Dios verdadero Gloria a Cristo Yo te pido Señor Por aquellos Que están Escuchando Padre Que tú abras Ese corazón Espíritu Santo Super poderoso De Cristo Jesús Y a Él Damos gloria Honra Y alabanza Hermanos Vamos a continuar Amén Amén Gloria a Dios Yo le quiero decir Que el día Domingo Vamos a seguir Continuando Este estudio De Gálatas Yo le ruego Verdad Que usted pueda Conectarse El Señor Hermanos Como yo lo he dicho Siempre Y como lo he dicho Perdón En estas últimas Semanas Que la iglesia Está cerrada Pero la palabra De Dios No está cerrada La palabra De Dios Verdad Va Sale de la boca De Dios Va Y hace A lo que el Señor Le ha ordenado hacer Y vuelve Con fruto Vuelve Verdad Ya después De que ha hecho Lo que ha sido Encomendado hacer Amén Hermanos Dios les bendiga Y los esperamos Amén Gracias Amén Amén Gracias Señor Te damos Esta noche Por tu palabra Porque eres bueno Señor Esta noche Con nuestra alabanza Decimos Señor Que tú mereces La gloria Y levantamos Nuestras manos Esta noche Exaltando Tu nombre Señor Aleluya Mereces la gloria Y la honra Levantamos Nuestras manos Exaltándote Señor Mereces la gloria Y la honra Y la honra Levantamos Nuestras manos Exaltándote Exaltándote Altísimo Milagroso Milagroso No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Altísimo Milagroso Salvador No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú Levantamos 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 Nuestras manos Exaltándote Exaltándote No hay nadie No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Gracias Señor Aleluya Toda la muerte Toda la muerte Para Jesús Amén 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 Amén